Es algo que se salió de las manos. Jamás fue su intención matarla o llegada a violencia así muy extrema. El actor Eleazar Gómez actualmente se encuentra encerrado en el reclusorio norte de la Ciudad de México, después de arremeter físicamente en contra de su novia, la cantante peruana Stephanie Valenzuela. Después de varios días de no haber mencionado absolutamente nada, es ahora su representante legal, quien nos cuenta que están buscando un acercamiento con Stephanie para poder arreglar las cosas. Tal parece ser que Eleazar está muy arrepentido de lo sucedido y se encuentra dispuesto a tomar diferentes opciones para obtener el perdón de Tefi. El abogado de Eleazar aseguró que a ellos les interesa poder llegar a un acuerdo con ella, cosa que hasta el momento no se ha logrado. Dispuesto a, entre varias cosas, tomar unas terapias, llegar a un acuerdo para la reparación del daño. Parece ser que esta decisión es crucial para ver cómo continúa el procedimiento. El abogado también aseguró que ha sido imposible contactar a Stefi o a sus abogados, por lo cual aprovechó los medios de comunicación para mandarles un mensaje y que se está buscando cómo mejorar este caso. De igual manera, el representante legal de Eleazar dijo que el actor está verdaderamente arrepentido de lo sucedido y que nunca fue su intención hacerle eso a su pareja. Es algo que se salió de las manos. Jamás fue su intención matarla o llegar a violencia así muy extrema. Nunca fue el caso. El abogado dijo que en el mejor de los escenarios, lo ideal sería poder hablar directamente con Tefi, pero ella no ha accedido a esto. El abogado de Eleazar dijo que esperan tener un acercamiento con la cantante, pero que en serio no hay forma de comunicarse ni con Tefi ni con los abogados, ya que lo que están buscando es poder mediar el caso. Además, el abogado dio a entender que Eleazar no le está pasando nada bien en el reclusorio. Estar en un reclusorio es creo que de las pobres cosas que te va a pasar. Estés por lo que estés. En una entrevista anterior, el abogado de Eleazar dijo que todo este caso está en manos de Stefi, pues si ella le otorga el perdón, Eleazar Gómez podría recuperar su libertad. Él platicó que en el momento en el que Tefi decida tomar un acuerdo, el caso termina de tajo. Pero como anteriormente ella misma lo ha mencionado, no piensa aceptar ni un perdón. Y sabe que lo que quiere es llegar hasta las últimas consecuencias. Por otra parte, en otro encuentro que tuvo, el abogado de Eleazar aseguró que su cliente no tiene ningún historial de remeter físicamente en contra de otras exparejas. Incluso negó que el artista puede emplear recursos como que esos comportamientos vienen de familia o que son parte de algo psicológico, por lo que en serio no puede salir bien librado de la denuncia que hizo Stephanie Valenzuela. Esto sale precisamente después de que se dio a conocer que supuestamente Eleazar Gómez creció viendo día a día como su propio padre arremetía físicamente a su madre. El abogado dijo que no sabía ni siquiera de esa noticia, que no sabía de dónde venía el tema. Para finalizar la entrevista le preguntaron a este representante legal si acaso se le haría un examen psicológico a Eleazar para ver si había algún patrón que diera a conocer por qué arremetió físicamente contra ella. El abogado únicamente respondió que no, para nada, que el asunto no va por ahí. Así que eso está totalmente descartado. ¿Tú qué opinas al respecto? Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber son tus opiniones. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios. ¿Crees que Stephanie Valenzuela sí deba de aceptar un trato para que Eleazar pueda salir libre? ¿O crees que ni siquiera debería de acercarse al equipo legal de Eleazar y continuar con su caso? ¿Qué crees que vaya a pasar con la carrera del actor? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos a nuestra página en Facebook. Acuérdate que estamos subiendo videos todos los días, así que prepárate para mucho más. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.